Los ataques que más reciben las mujeres en el estado de Veracruz cuando deciden participar en contiendas electorales tienen que ver con sus preferencias sexuales, estereotipos de género, machismo y hasta amenazas de muerte, informó Rosa Aurora García Luna, presidenta de la Asociación Civil Hagamos Algo. Estereotipos de género, donde las mujeres no tienen la política que se vayan a sus casas, hasta el tema de amenazas ya de muerte, si ha habido esos casos, en donde a las mujeres se les exhibe también y se les invita a no participar, dice, ¿sabes qué? Si no quieres estar sufriendo todo esto que está pasando, pues entonces no participes. Entonces creo que por ahí es el tema. No solo es la parte, digamos, verbal, sino también que puede llegar hacia otras circunstancias, incluso hasta muertes. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, catedrático de la Universidad Veracruzana, indicó que para atacar este problema, la organización civil Hagamos Algo, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral e integrantes de otros organismos de la sociedad, realizan foros informativos con la finalidad de diseñar una normativa para tipificar la violencia política en razón de género con una causal de nulidad de la elección. Esto es, que si una mujer sufre violencia política y esto afecta de manera probada, el resultado de la elección se puede anular, como sucede, por ejemplo, cuando hay temas de naturaleza aritmética, cuando hay robo de casillas, etc. También que la violencia política forme parte de este catálogo, claro, previamente documentada y construyendo un razonamiento que permita saber que se alteró el resultado de la elección. Como parte de las acciones preventivas en Coatzacoalcos, se realizó el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la Sociedad Civil. Ahí, la diputada local, Mónica Robles Barajas, reconoció que las mujeres involucradas en la política son víctimas de la violencia de género, sin embargo, recalcó que continuará trabajando a favor de las féminas, promoviendo leyes que las protejan. En la medida en que las mujeres hemos incursionado más en el ámbito público, particularmente en la política y en los procesos de elección popular, eso ha significado también que las mujeres vivamos un tipo de violencia específica, de violencia de género dentro del ámbito político por ser mujeres. Y esto es importante que se siga trabajando, reflexionando sobre este tema, y que se tomen las acciones legales para sancionar esta conducta. Con imágenes de Alberto Ramos, Amairán Yabad, Imagen del Golfo.